prepárate un buen pollo al poblano para que te hagas estas tostadas bien sabrosas yo estoy seguro que te van a encantar porque si quieres saber la receta jaja y pues vamos a la cocina en Tucumán más viejo viejo roto que tengas el que ya casi no lo ocupes vas a agarrar un chile poblano un poco de aceite ya está bien lavado una brochita o un trapito le da su pasada para que se lo estamos poniendo para que se limpie más fácil ahorita que quede bien tatemado un puñito de ajos como están bien chiquitos casi son como unos dos ajitos está bien una pasadita dos chiles serranos para que tenga buen sabor un poco picocito chile jalapeño no pica mucho pero le da buen sabor y un trozo de cebolla y todo bien tatemado no sé ustedes pero si a mí me sobra un poco de cebolla yo lo que hago o la guardo para las salsas o estas poquitas para picarlas o rebanar cebolla vamos a cortarla en palitos esta cebolla o machetearla ya sabes como tú quieras mira todos estos pedacitos son buenos nunca los tires todo te salva aquí tengo un elote es elote que vamos a hacer con él de una vez te voy a mostrar vamos a desgranar el desgranado elote así mira los chiles ya están ya los voy a dejar así la neta ya tengo hambre pero ya con esto le va a dar un sabor bien sabroso a la comida y en una bolsa los voy a poner a sudar un ratito para quitarles lo que más en su lugar puse una sartén vamos a poner el aceite para que no vaya a levantar el teflón un poquito nada más porque luego engordamos y sale peor que caliente el aceite y ahorita empezamos a poner los ingredientes el aceite ya calentó vamos a poner el elote este lo quito vamos a ponerlo primero que todo vaya agarrando sabor gracias al elote el elote era muy buen sabor si no encuentras crudo claro que puedes comprar lo que ya está cocido la cebolla le dejamos que suavice un poquito una pechuga de pollo que la puse a cocer con un poco de cebolla un diente de ajo y ya está pero si bien deshebrada más que le agrego así para ver que no me vaya a quedar un pedazote vamos a incorporar y dejemos aquí unos cinco minutos a que los sabores se conozcan el pollo ya tiene sal entonces nos esperamos con la de masa y en lo que está los chiles poblanos ya están listos este aquí le voy a quitar el pedúnculo los sacos también ya están listos siempre tengo un trapito aquí a un lado para no hacer mi relajo y mi bolsita de basura para no andar aventando la besos no no aquí la bolsita y poco a poquito los chiles les falta un poquito pero la neta ya tengo mucha hambre como les había dicho se quita bien fácil ahorita le voy a quitar las semillas y de voladas para que esta comida quede bien sabrosa es momento de moler todo vamos a agregar los chiles todo todo ajo cebolla mi perro se lo come y es un ajo queso crema oh estoy haciendo un tiradero son 90 gramos crema ácida la misma que le pones a tus tacos aproximadamente 200 mililitros agregamos un poco de sal y vamos a moler pues esto está más que listo vamos a agregar para que este pollo tenga un sabor a salsa de jalapeño cremosito bien sabroso primero un poco para que nos quede la salsa bien sabrosa y el pollo sea pollo en salsa de poblano yo sé que dije jalapeño porque también lo vi verde pero es de poblano chécate nada más ahora si le dejamos caer todo no se te olvide rectificar de sal y no lo dejes mucho tiempo en la lumbre porque se te corta le faltó un poco de sal y aparte más sabor con pimienta negra vamos a incorporar unos cuantos minutos y lo retiramos del estufa ya falta muy poquito tiempo para poder probar esta deliciosa comida pero antes vamos a picar un poco de cilantro ya está bien lavado y desinfectado lo puedes picar estilo taquero o sea machetazos ya saben que eso te agarran el frío y ya está y otro taco y otro taco porque si lo tratan de picar chiquito una no les rinde y aparte casi te avientan una hojita ahí cuando te avientan el taco y de volada ahora si que se armen las tostadas la neta es muy rendidora esta comida fácil rápida a mi me encanta tiene un sabor pero si bien sabroso y no solo es así ponérselo en la tostada no espérate quesito y cilantro y si quieres ponerle un poco de crema arriba estaría más que perfecto si tú quieres y si no pues cómetela hasta las tostadas sola ya no supe que dije pero si quieres comerte la tostada sola también se vale o en unos buenos tacos queda muy sabroso déjale pongo más porque si no me van a decir no le pones nada de carne la haces bien para vender así su toquecito final y vamos a probar ahora si a lo que te toque chencho aprovecho con esos dos chiles serranos la neta se quedó bien picocito si el cilantro no se lo quieres poner así se lo puedes moler junto con la salsa y la neta queda bien sabroso estoy seguro que cuando la preparen estas tostadas les van a encantar pasenla chido y nos vemos en el siguiente video hasta luego